Ante las fuertes lluvias que se han registrado en los últimos días en la región de la montaña, se han generado deslaves en la carretera Tlapa-Marquelia a la altura del tramo de la Comunidad de la Concepción, hasta el punto conocido como Barranca Onda. Debido a la gran cantidad de tierra y enormes piedras, la vialidad se cortó, lo que impide transitar por la zona. Ciudadanos que transitan en la carretera federal se han bajado de sus vehículos para abrir la vialidad. Hasta el momento solamente vehículos pequeños son los únicos que pueden transitar, mientras que los vehículos pesados y de gran dimensión se quedan varados. Hasta el momento ninguna autoridad municipal ha restablecido la circulación vial, por lo que presenta un peligro para los conductores, ya que los cerros continúan deslavándose en varios tramos. Virgilio Gil, RTG Noticias.